Este programa se basa en tres ejes fundamentales, reciclaje, cultivos sin tierra, microvegetales para generar autogestión en producción alimentaria. Con una gran capacitación, con mucha pedagogía sobre estos tres temas, estamos entregando a la gente la posibilidad de que en menos de un metro cuadrado puedan producir cada mes 20, 25 kilos de verdura, de insumos para su alimentación, insumos limpios, insumos con una trazabilidad ecológica, porque tenemos que hablar de que esto es organofonía o una agroecología urbana que se puede desarrollar en balcones. El programa de ALAS me parece muy bueno, muy interesante, porque se economiza espacio, reciclaje, puede cultivar uno los productos que uno quiera para la alimentación, una alimentación sana. El programa social ambiental ALAS es una creación del área metropolitana del Valle de Aburrá, donde la Corporación de Verde Mujer hace todo el trabajo de acercarlo a las familias en condiciones de alta vulnerabilidad y crear una pedagogía y una asistencia permanente para que estas familias no vayan a desertar del programa, se mantengan en el programa, puedan crear, ensamblar más sistemas de los que podemos entregar y sobre todo puedan invitar a muchas más personas a que lo hagan. El tubular ya venía con el capacho de coco, las semillas se sembraron en cada orificio, se le echa el agüita, ella se recicla, la misma agua que se le echa se recoge, vuelve y se reutiliza, se le echan los nutrientes. Los beneficios del autocultivo es que puede sembrar uno muchas plantas, lo que es lechuga, albahaca, perejil, hierbabuena, orégano y muchas más especies. Vale la pena tener este cultivo en casa porque nos va a dar una alimentación buena, económica y sana.